Gia Representando a la gente de mi barrio Otra vez Con una buena vibración Escucha la canción Gia Ah, ah Solo quiero un mensaje Pa' que sientas el kilometraje Pero no te asustes con el voltaje que te traje En esto me luzco, me introduzco Brusco, lo bueno introduzco El ambiente cambio, brusco Disculpa si te alumbro En mi flow yo lo acostumbro Pa' que mueva bien los hombros Que boten los escombros Que no quede ningún sobro Yo sé que te asombro Pero mira, vengo con un par de rimas Pa' llenarte de alegría Esto no es gastar saliva Ni ninguna porquería De filosofía Mira al de arriba Te mira Él te da la salida Te da la nueva vida Aquí yo me entrometo Siendo parte del evento Al cantón yo represento A mi Dios Yo siempre concentro En el templo En el tiempo Te alabanza Que avanza Como lanza El sol No me traza Ni me cansa Solo danza Como un centro No hay violencia No hay ciencia No hay arrogancia La ignorancia Solo piensa sin paciencia La ignorancia Solo piensa sin paciencia La ignorancia Solo piensa sin paciencia Escúchame hermano Ser soldado No andes a chico palado Aunque bebe Han callado Ser humilde y educado Al que esté necesitado No lo hagas a un lado Te lo dice él Sigue así La buena vibra Que recogí Todas te las traigo a ti Todas las buenas vibras Que recogí Todas te las traigo a ti Yeah